El plan de retorno progresivo al trabajo presencial se aplicará desde este jueves. Sin embargo, los primeros días solo irán a laborar en entidades públicas quienes ya estén inmunizados. Este primero de julio se mantienen los aforos con los que vienen operando en este momento todo el sector público y desconcentrado a nivel nacional. Pero además se incorporan a laborar desde esta fecha los funcionarios públicos que ya han sido vacunados con las dos dosis y han pasado 14 días. O aquellos que se han vacunado fuera del país con una dosis necesaria, solamente una dosis, pero que tienen ya los 14 días posteriores a aquella inmunización final. Es que recién a mediados de julio estará en funcionamiento el mecanismo con el que se definirán los aforos de acuerdo a las condiciones de cada una de las entidades públicas. De elaborar la herramienta está encargado el Ministerio de Trabajo, que deberá tenerla lista hasta el 16 de julio para que empiece a aplicarse desde el 19 de julio. La idea es que cada entidad entregue la información y en el sistema se crucen las variables para determinar el riesgo de contagio en cada espacio. La primera, el aforo, que lo maneja cada institución del estado central y del estado desconcentrado. Y segundo, como segunda variable, el número de contagiados con COVID-19 en las empresas o instituciones públicas. Y tercero, por supuesto, el número de vacunados. Todas las dependencias públicas tendrán acceso a la herramienta y cada 15 días se actualizará la información para determinar si se debe aumentar o reducir el aforo de acuerdo a las condiciones establecidas.